Hola Colombia, muy buenas noches, son las 11.02 minutos del día sábado 4 de diciembre de 2021. Están con nosotros los representantes de Colojuegos y de la Secretaría de Gobierno, quienes certifican la transparencia del sorteo Baloto Revancha. Todas las balotas han sido previamente pesadas y certificadas por Icontec. Se acerca la Navidad y Baloto Revancha sigue buscando al multiafortunado número 108. Por eso Baloto subió 3 mil millones en un solo sorteo. Son 15 mil millones que te entrega Baloto y 17 mil 300 millones que te entrega Revancha. Para ese colombiano que sueña con ser el papá Noel de los amigos, la familia y hasta de la cuadra. Este año ya hemos caído cuatro veces y tú puedes ser el quinto. Comenzamos con el sorteo de Baloto donde puedes ganar sin importar el orden de las primeras cinco balotas. Y aquí está la primera balota, la número 909. Segunda balota, la número 1111. Tercera balota, la número 2222. Cuarta balota, la número 4242. Quinta balota, la número 2626. Y aquí tenemos la superbalota que entrega este gran acumulado y es la número 1515. Mucha atención para el sorteo de Revancha. Las primeras cinco balotas son... 2525-2542-423131-2727-4343. Y aquí está la superbalota que entrega este espectacular acumulado y es la número 1414. ¡Felicidades a todos nuestros ganadores! Juega Baloto Revancha y ayúdanos a seguirle apostando a la salud de los colombianos. Baloto Revancha, a un tiquete de tenerlo todo.